Estas son las instalaciones del club de Ciudad Casarapa, Club Copacabana, donde el día de hoy nos dedicaremos a pasar un día en felicidad, un día en familia, un día de alegría, un día de esparcimiento, donde a través de mi canal les estaré demostrando cuánto se necesita para pasar un día en familia aquí en el Club Copacabana de Ciudad Casarapa. No sin antes recordarte que por favor te suscribas a mi canal, te suscribas a mi canal y le des like y toques la campanita. Ahora, en este momento ya estamos llegando al club, ya se ve la alegría, ya se ve toda la emoción, ¿verdad? No sin antes recordarte que las entradas están en 8 dólares, 8 dólares las entradas, ¿ok? En este momento estas son las instalaciones, un club muy bueno, un clima excelente, un clima excelente en el cual el día de hoy disfrutaremos. Obvio, tenemos que pasar por la seguridad, por la seguridad del club, donde en este momento nos revisarán el bolso, todo eso, para ver si tenemos alguna bebida, todo eso, ya que no se puede meter ningún tipo de bebida en el club. No se puede meter ningún tipo de bebida en el club, aquí están las muchachas de seguridad, que revisan los bolsos y todas esas cosas. Aquí está la maqueta, la maqueta del club, la maqueta del club. Aquí está Sofía, ¿verdad? Saludando, saluda viajando con el Blaze. Hola, viajando con el Blaze. Dale like, dale like y suscríbete. Claro. En este momento, miren, aquí nos encontramos, muchachas de seguridad, todo esto, disfrutando del club, muchas promociones, hay una rifa de una moto, una rifa de una moto, se escucha la música, el ambiente festivo, el ambiente festivo del carnaval, el ambiente festivo del carnaval. En este momento vamos a buscar una ubicación, una ubicación, unas sillas que nos dijeron que estaban disponibles, pero no las veo en realidad, no veo las sillas disponibles. Creo que la disponibilidad, la disponibilidad que hay, es allá arriba. Pero bueno, ahí mismo nos vamos a instalar. Ya vamos a ubicar a la persona que nos dice en dónde nos toca, exactamente en dónde nos toca. Este es el club de Ciudad Casarapa, Club Nueva Casarapa, es el club de Ciudad Casarapa, exactamente. Es el club de Copacabana, se llama Copacabana, donde estén pendientes que les vamos diciendo exactamente cuánto necesitamos para disfrutar un día de piscina, un día de piscina, un día de tranquilidad, un día de armonía aquí en el club Copacabana. Copacabana. En este momento, miren, la gente, un espectacular día asoleado, un espectacular día asoleado. Ahí está Sebastián, que no se aguanta y se va a meter en la piscina de una vez. Este, bueno, estén pendientes que les vamos diciendo a través del canal cuánto se necesita para pasar un día de piscina aquí en el club Copacabana. Recuerda de darle like, suscribirte y tocar la campanita para que puedan llegar todos los videos. Y así tú me ayudas, yo puedo ayudar a mucha gente aquí en Venezuela.